Hola a todos, soy Neotabi y estamos en Medieval, capítulo 15, vamos a las cuevas de cristal, acabamos de terminar en el lago, donde habíamos tenido que congelar un remolino para entrar dentro y conseguir la runa para escapar, y entramos aquí en las cuevas de cristal, que una gárgara nos dijo que estos cristales valían para acomodar energía o algo así, ahí tenemos el cáliz, a la izquierda, y aquí hay diablos de estos que vuelan. Y nos disparan, los cabrones. Nada, no son duros por lo menos. Estamos en otra de las pantallas en la que caerse aquí es sencillísimo, bueno ahí está el cáliz, así que tendremos que volver a por él luego. Ese hacha es un arma muy buena, lo lanzamos, esperamos a que vuelva y ala, el bicho está muerto. Hay que nos cuenta. La ciudad antigua de Melomid fue destruida por las criaturas llamadas rinotauros. Viven en un estado de hibernación en la profundidad de sus cuevas y usan los cristales para prolongar sus escondites sin valor. Estos cristales se pueden romper y si los rompemos aparece un bicho que hay aquí, como congelado. Bueno, si los rompemos de lejos con el hacha no se da cuenta. Y aquí necesitamos una runa para poder avanzar. ¡Eso es un ladrón! ¿No quieres mi hacha? Pues toma. Píllala. Toma tú también. A ver, este... Eso seguro que nos hace pupita, así que vamos a intentar... Ahí. ¡Uy, va! Ah, no sé, supongo que me haría daño, pero no... Tampoco quiero comprobarlo. Por aquí solo es bajada, ¿no? Supongo que no se podrá subir. No. Hay bichos, pero no se puede subir. Pues bajaremos por ahí después, seguro. Bien. Bien. Muerte. Mira, hay un renotauro de estos. ¡Venga, ven! Hay otro ahí. Y la cabra, con martillo. A ver, ahora mismo hay dos caminos. Vamos a ir por aquí, por ejemplo, porque... Oigo una fuente de vida por aquí. Aquí. Vale. Un poquito de oro. Una cabra, una cabra, una cabra, una cabra. Dos cabras. ¡Ay, ay, 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 ay! No quiero saber cuánto daño harán si me dan con el mazo. Un ladrón. Un ladrón, no. Me quiere quitar el arma, me quiere quitar el arma. Medidas desesperadas. No. Las situaciones desesperadas exigen medidas desesperadas. Abrazo limpio. Ven aquí. Listo, bicho. Ese arma no lo pueden robar. Así que si se acerca de más y uno de esos, yo lo que siempre hago me cambio al brazo y al azarrear. Ah, si no, lo roban y lo podemos comprar aquí, pero vamos, cuesta un pastizal seguro. El hacha. Pisa con cuidado en estas cuevas, porque un dragón malhumorado tiene aquí su varida. Oh, mira, tengo justo la runa. Hay una cabra por aquí. La abuchan aquí. Este agua no creo que me mate, ¿no? Oh. Tesoros. Y al dragón le molan los tesoros. El tejado de esta cueva es muy frágil. Utilizar la porra podría echar la casa abajo. Utilizar la porra podría echar la casa abajo. Más tesoros. Vale, ¿veis que aquí hay esta de un dragón? La cara de un dragón. Y ven que hay un dragón malhumorado por aquí. Esto deberíamos saberlo después, pero ya que estoy aquí lo voy a hacer. ¿Os acordáis la gema de dragón que no sé para qué eran? Son los ojos de la estatua esta. Y despertamos al dragón, que tenía aquí sus tesoros guardados. ¿Quién se atreve a entrar en mi guarida y despertar mi sueño? Ajá. Prepárate, hombrecito, porque asaré la carnafita sonrosada de tus huesos. Ya veo. En este caso, te sacaré los ojos. ¿Cómo? Ah, bueno, pues, entonces, solo te daré una buena paliza. Venga, inténtalo, chaval. Pues, hay que, hay que dar al suelo para que caigan rocas, dependiendo de donde esté él colocado. Solo hay una plataforma que las tira ahí. Toma. Tío, listo. Siempre es la de la izquierda. Para esa es aquí. Para esa es... Aquí. No, me he saltado. No, me iba a quemar, porque es justo iba a ir ahí. No. Ay, 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 que me quemaa. No es mal que era inmune por habernos quitado. Si no le veo, que está ahí justo. Acuérdame aquí, que es de donde llego mejor a cualquiera. ¡Eh! ¡Muere! Ah, ya basta. Me rindo. Es un juego de verdad. ¿Para qué tenías que ir y hacer todo eso? Ja, ja. Oye, toma esta poción de dragón y déjame en paz. Bébala cuando lo necesites. Te protegerá contra el calor y te permitirá escupir fuego. Ahora, vete de aquí. Bueno, pues hemos conseguido la poción de dragón. Es una de las mejores armas. ¿Veis que me sale una armadura de dragón? Ahora soy inmune al fuego y encima puedo escupir fuego. Mola. Además nos cambia y nos convertimos en una especie de dragón. Vamos a probarla. Ah, venga, acercados. Es un poquito de calor. ¡Toma calor! ¿Cómo me vas a quemar con una antorcha si yo... ...tubo fuego, tío? Lo malo que a los bichitos venanos no les podemos dar, ¿o qué? No. Bueno, no pasa nada. Esto se arregla fácil. Me, 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 me. Ahí. Bueno, pues ya habéis visto... ...como mola la armadura de dragón. Y a ver, vamos a avanzar por aquí con cuidado. Esto tiene una pinta de caerse. ...como mola la armadura de dragón, pero... ...ya que a estos enanos no les puedo dar con la armadura. ¡Eh, eh, eh! ¡Ay! Estos salen solos de la... ...esta no hace falta que la rompa yo, ¿eh? ¡Ah! ¡Toma, toma! Mirá que era agua esto y... ...ah, sí, sí, es agua. Ah, esta es la bajada para volver al principio. Vale, tenemos un 92% de cáliz. No hace falta nada. Voy a hacer un par de bichos. Voy a ir por aquí. ¡A la mamá! Ya mantiene un bichos. Mentira, no, macho. 97. Un bicho más. Falta. Voy a curarme. Bueno, la armadura de dragón nos va a servir más adelante para una cosa... ...que todavía no sabemos. Pero bueno, yo como ya sabía que había que utilizar las gemas para no tener que volver... ...a luchar con el dragón, pues ya lo he hecho ahora. A ver. Me he metido por esa cueva. Por aquí. He ido ya también. ¡Muy! ¡Bien! Ha frenado, pero ha derrapado un poquito y me he ido para abajo. Bueno, no pasa nada. Me he tenido que dejar algún bicho en un cristal o algo, seguro. Aquí no hay nada. Aquí solo está el dragón. Voy a volver hacia el cáliz. A ver si hay algún bicho por ahí volador. La he consumido todo. ¡Ah! ¡Ahí está el bicho faltaba! ¡Ahí está! ¡Hasta la salida, hasta allá! Que son dos Bueno, la hacha es que es tremenda No pueden hacer nada Vale, vamos a por el cáliz en un momentito Con cuidado, de no caernos Ya no nos dan más armas Ya tenemos todo Faltó por ver Bueno, intentaré Aunque sea haciendo los trucos Para que se pueda ver Cuando nos dan la espada mágica y el arco mágico En los capítulos anteriores Que no se ha podido ver Porque ya los pasé Bueno, y hubo un error Así que ya hemos terminado con las armas Y ahora ya nos dan solo pociones Y oro y cositas de esas Galería de los héroes A ver Ya dentro de poco vamos a tener nuestra propia estatua No podría ser esto una maravillosa atracción turística Pasen y vean al poderoso Stengard Vean al último de los centauros Y vean a ese individuo de allí Es Daniel Fortesque El próximo héroe No dejan de meterse con nosotros Hasta que Nuestra estatua esté aquí Bien presente Y todos se queden con la boca cerrada A ver Como ahora ya Ah bueno, si falta un solo arma Es esta Vale La mejor arma de todas ¿De verdad? Vale, este es el mejor arma de todas A partir de aquí ya no nos dan más armas Y mantén la cabeza alta Uy, perdón Daniel Ahora ten cuidado La buena gente de Galomier Depende de ti Lo único que esto igual No lo podemos recargar Creo recordar que esto si se nos gasta Se gasta Hay que reservarlo para el final del juego Me va a venir muy bien Es muy potente Lanza rayos Vas corriendo Y vas lanzando rayos Que van dirigidos a los enemigos No hace falta apuntar ni nada Entonces es tremenda Porque puedes ir corriendo para esquivar Y mientras vas lanzando El rayo Así que Bueno Hemos terminado la cadena de cristal Y se nos abre el mapa Y vamos a dejarla aquí Vamos a guardar Y lo dejamos aquí El capítulo 15 Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta luego